¡Ya hay pelea! ¡Ya hay pelea! ¡Ya hay pelea! ¡Te vas robando el mejor parado! ¡He rechagado! ¡Hasta mis panas me han tirao! ¡Yo en la vida me he parado! ¡Ninguno de ellos me han llegado! ¡Yo sigo un pilote! ¡Yo sigo un pilote! ¡Yo sigo un pilote! ¡Tienes que sentirme! ¡Hasta bien tiberea! ¡Yo sigo un pilote! ¡Ya que en tu barrio todos saben que tú no sirves! ¡Suelta! ¡Dale campee! ¡Dale campee! ¡Ya le voy que hay pelea! ¡Ay yo le voy que hay pelea! ¡Yo le voy que hay pelea! ¡Que hay pelea! ¡Suelta! ¡Dale campee! ¡Qué yo le voy que hay pelea! ¡Yo le voy que hay pelea! ¡Que yo le voy que hay pelea! ¡Hay pelea!